Detén el video por favor, no lo deslices, que Dios tiene una poderosa palabra para tu vida hoy. Mira, si hay algo que tú debes de saber, que el descubrimiento de tu propósito está en el desierto, en el proceso que tú puedas estar atravesando hoy. A lo mejor has querido huir del desierto, has querido huir del proceso, pero en ese proceso, en ese desierto, vas a descubrir el propósito y vas a descubrir tu llamado y vas a redescubrir la razón de existencia por la cual estás viviendo. En Isaías 43, 19, Dios dice que Él abrirá caminos, que Él hará cosas nuevas en el desierto. No debes de huir del desierto ni huir del proceso, porque en el proceso vas a descubrir lo nuevo, vas a descubrir el propósito, vas a descubrir las cosas nuevas que Dios tiene para tu vida. Y Dios promete, amén, hacer cosas nuevas en el desierto. Es en el proceso donde vas a conocer, amén, tu llamado, tu propósito, así que no huyas del desierto. No huyas del proceso, porque en ese proceso, Dios te lleva para que conozcas el propósito que Él tiene para tu vida. En un desierto, Dios promete que Él va a hacer cosas nuevas. Dios no está ligado, amén, a manifestar su gloria. Dios no está, amén, ligado a que tú estés en un lugar bueno para Él manifestar cosas buenas o cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas en los desiertos y en lugares donde no hay desierto, pero Él va a hacer cosas nuevas en ese proceso y en ese desierto. En ese proceso que estás viviendo, vas a descubrir tu propósito y vas a descubrir tu llamado. Así que no huyas del desierto, no huyas del proceso, porque el proceso va a revelar tu propósito y tu llamado. Si esta palabra fue de bendición, compártesela a alguien. Dios te bendiga.